La humanidad se ha preguntado durante miles de años, si realmente somos la única especie viva en el universo. Fotografías auténticas de un alien, el caso Caponi. Mucha gente está segura de que no somos la única raza inteligente viva en la inmensidad del espacio. Gracias a la cantidad cada vez mayor de pruebas que tenemos ante nuestros ojos, especialmente en este período moderno, donde se avanza en la comunicación y la observación, muchas respuestas pueden conducir significativamente a probar la existencia no sólo de una, sino muchas razas y especies alienígenas que han vivido en la Tierra en el pasado, y probablemente nunca dejaron de vivir aquí hasta hoy. Parece que estamos llegando a una situación cada vez más evidente. La verdadera pregunta, sin embargo, ¿lo sabremos algún día? Los que todos lo saben, ¿cuándo entenderán que la población está lista para enfrentar la verdad? Desde avistamientos de objetos voladores no identificados hasta informes de encuentros cercanos del tercer tipo, los informes de avistamientos de extraterrestres aumentan cada día en todo el mundo. Mientras que algunas personas creen que los extraterrestres están aquí para estudiarnos y ayudarnos a evolucionar, otros temen que estén aquí para propósitos menos nobles. Por supuesto, hay teorías que sugieren que el gobierno sabe mucho más sobre el fenómeno ovni y alienígena de lo que nos están contando. Alrededor de la década de 1950, los científicos tenían hipótesis sobre la vida extraterrestre, pero no tenían fórmulas matemáticas para definir estos análisis, hasta que el astrónomo Frank Drake tuvo una gran idea. Pensó que dado que la ciencia es exacta y no miente, ¿por qué no cuantificar las probabilidades de encontrar vida en el universo? Drake escribió una ecuación simple para tratar de calcular las civilizaciones existentes en nuestra galaxia, capaz de enviar señales que aún podríamos captar hoy. Toda la ecuación de Drake contiene siete variables. La fórmula parte del número total de estrellas de nuestra galaxia. Tiene en cuenta cuántas de esas estrellas tienen planetas y cuántos de esos planetas pueden albergar vida. ¿Cuántos de ellos tienen vida inteligente? Y sobre todo, cuántas formas de vida evolucionadas son capaces de enviar señales a través del espacio. Un cálculo inicial mostró que podía haber hasta 10,000 planetas en nuestra galaxia, sólo la nuestra, con condiciones adecuadas para albergar formas de vida inteligentes. Esto plantea inmediatamente un problema. Si realmente hay 10,000 de ellos, ¿en dónde están? A tan gran escala, ¿cómo es posible que nosotros, los habitantes de la Tierra, nunca hayamos visto algo? Posteriormente, el astrónomo tomó estos números en la mano y volvió a realizar el cálculo. Su nuevo recuento alcanzó hasta un millón de formas de vida inteligente en nuestros cielos. Con una probabilidad tan alta de que haya vida en la galaxia, muchos escenarios se vuelven absolutamente creíbles. ¿Cómo podemos negar una probabilidad tan alta de vida distinta a la nuestra como seres humanos? Tal vez seamos los únicos en la galaxia que aún no hemos descubierto qué hay más allá de nuestro planeta. Probablemente somos los únicos que no aprovechamos toda la belleza que la vida podría ser. Sin embargo, muchas personas en estos años, al unir los puntos, han logrado entender que seguramente hay otras especies en el universo. Gracias a investigadores, científicos e incluso a la gente común, hemos llegado a tener muchos testimonios y prueba de extraterrestres y ovnis que han visitado el planeta y que aún lo visitan e incluso viven aquí. Estos supuestos visitantes extraterrestres parecen ser muy diferentes entre sí. Algunos se describen como pequeñas criaturas grises, mientras que otros son seres altos y delgados con ojos grandes. Por ahora, parece que realmente hay múltiples especies de entidades alienígenas. Con sólo pensar en la diversidad que existe entre nosotros, los seres humanos, como los diferentes colores de piel, diferentes rasgos faciales y diferentes culturas, o incluso simplemente el hecho de que no somos los únicos seres vivos en la Tierra, se puede pensar que en un lugar tan grande como el universo, hay una diversidad infinita de mundos con una infinita diversidad de especies que viven sus vidas en nuestro propio tiempo. En este punto, ¿cómo se puede excluir esta opción? Hay cantidades absurdas de testimonios que describen muchos seres diferentes a nosotros, con poderes capaces de comunicarse con el pensamiento, con rasgos desproporcionados, anómalos, vistos aquí o en el cielo. En los años de evolución, han vivido con nosotros y nos han educado. Probablemente somos el resultado de su evolución. Puede haber muchas teorías, pero el hecho sigue siendo que incluso uno verdadero sería suficiente y ciertamente cambiaría toda nuestra visión del mundo. Los avistamientos de ovnis y extraterrestres son de hecho un fenómeno global ahora, involucrando a todas las partes del mundo. Cada año hay numerosos informes de avistamientos de objetos voladores no identificados que no pueden explicarse, por fenómenos naturales o tecnologías conocidas hechas por el hombre. La gente siempre ha querido decir la verdad, quieren documentar lo que ven. En cambio, las grandes potencias han querido ocultarnoslo todo desde los albores de la sociedad, haciéndonos creer que estamos solos para controlarnos mejor, no aceptar la belleza de la vida y del universo. Pero todo esto ahora toca a muchos seres humanos que se han encontrado teniendo encuentros importantes del tercer tipo en diferentes partes del mundo, encuentros con seres no identificados que seguramente han cambiado la vida de miles de millones de personas, situaciones de asombro e incredulidad que siempre se han ocultado, no se han creído o se han dejado sin resolver durante años. Ahora más que nunca la gente quiere contar su historia, aunque sin embargo, en cada caso estudiado de avistamientos de ovnis, nunca es posible encontrar una explicación. Los involucrados a menudo son silenciados, y todo se resuelve rápidamente y en secreto. Considerando los múltiples testimonios no sólo de objetos no identificados en los cielos, sino también de encuentros anómalos del tercer tipo, hay algunos que están más documentados y famosos que otros. Testimonios que son claros ante los ojos de todos y que, como siempre, quedan inconclusos y mal explicados porque nunca son llevados a su verdadero final. Sin embargo, hoy podemos contar las historias de estas personas. El caso más conocido de un encuentro cercano del tercer tipo es sin duda el de Roswell en 1947. Un objeto volador no identificado se estrelló cerca de la ciudad de Roswell, Nuevo México, y muchos testigos informaron haber visto los restos de un objeto en forma de disco y encuentro con entidades alienígenas. Este evento inició la leyenda del Área 51 y alimentó la teoría de la conspiración sobre el gobierno ocultando la presencia de los extraterrestres. Después, la tecnología humana despegó y progresó como nunca antes. La coincidencia es que las grandes potencias de repente entendieron e inventaron una nueva visión del mundo por sí mismas. El caso de Travis Walton Otro caso famoso de un encuentro cercano del tercer tipo es el de Travis Walton, que sucedió en 1975 y fue la base de la película de en 1993, Fire in the Sky. Walton y su equipo estaban trabajando en el bosque Apache Seed Graves cuando de repente se avistó un objeto en el cielo. Walton se acercó a la nave espacial y, gracias a un intento de tomar un fragmento del objeto, fue sometido a una descarga eléctrica que lo hizo desmayarse y caer al suelo. Walton desapareció durante cinco días. Luego reapareció y dijo que se despertó y se encontró en una habitación blanca, con seres que se parecían, que se comunicaban a través de sus ojos, y dijo que le habían hecho experimentos médicos. El caso de Betty y Barney Hill El caso de 1961 de Betty y Barney Hill es otro famoso encuentro cercano del tercer tipo. Mientras conducían en la zona rural de New Hampshire, la pareja vio un objeto volador no identificado que lo siguió hasta que detuvieron el auto. Más tarde informaron haber sido secuestrados por entidades alienígenas y sometidos a experimentos médicos. El caso generó mucho revuelo mediático, tanto que fue investigado por las autoridades de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que intentaron negarlo. El caso de Pie Fortunato Sanfretta En Italia, uno de los casos más conocidos de encuentro cercano del tercer tipo es el de Pie Fortunato Sanfretta, ocurrido en 1978. Sanfretta, un guardia de seguridad, denunció haber sido secuestrado por extraterrestres en una zona boscosa cerca de Torriglia, Liguria. Durante el encuentro del extraterrestre, le mostró una visión apocalíptica del futuro de la Tierra. El caso de Jodie Foster En 1997, la actriz Jodie Foster dijo que vio un OVNI y se lo contó a su amigo Christopher Nolan. Sin embargo, la descripción de los hechos, contada por la actriz, no contó con el apoyo de la prensa y también por eso, Foster terminó teniendo que abandonar el papel principal en la película Contacto. El caso de Carl Sagan Uno de los episodios más famosos sobre supuestas interacciones extraterrestres se refiere al astrofísico Carl Sagan, conocido por el gran público por su capacidad para comunicar la astronomía de una manera sencilla y poética. Según el testimonio de Sagan, en 1954, el padre de Carl le habría mostrado a su madre un extraterrestre, quien hubiera estado muy molesto por el evento. Según algunas teorías, Sagan todavía está en posesión de documentos sobre ese encuentro cercano del tercer tipo. El caso Caponi Otro famoso caso italiano de un encuentro cercano del tercer tipo es el de Filiberto Caponi, que tuvo lugar en 1993. Y es precisamente en este caso en el que deberíamos centrar un poco más nuestra atención. No solo estamos ante un caso muy importante de encuentro cercano con testimonios verbales, sino que es la primera vez que también tenemos fotografías reconocidas, auténticas, certificadas, verdaderas de un extraterrestre en nuestro planeta. Polaroids El 9 de mayo de 1993, Filiberto Caponi tuvo su primer encuentro cercano del tercer tipo con un ser nunca antes visto en la Tierra. Filiberto ya ha contado y explicado su historia muchas veces y a muchas personas. A diferencia de todos los hechos de este tipo, se ha creído, se ha negado, ha sido denunciado durante muchos años. A estas alturas, sin embargo, todos somos capaces de reconocer que realmente podría haber realidad en todo esto. Podemos abrir los ojos y permitirnos encontrar algo de verdad en esta historia. Filiberto Caponi vivía en un pequeño pueblo en las montañas Sibilini. En ese momento solo tenía 23 años. Era solo un joven hombre. Dice que ese día regresaba de una velada con amigos, una tarde tranquila como cualquier otra. Señala que no había consumido absolutamente nada de alcohol u otras sustancias y que por lo tanto estaba completamente sobrio. Filiberto continúa diciendo que estaba tomando el camino que lo hubiera llevado a estacionar su auto en el garage. En todo esto, tenía la radio encendida a un volumen bastante alto. Sin embargo, en ese momento logró escuchar lo que parecía ser una voz. Un sonido muy agudo y particular, un grito que provenía del exterior del coche. Viviendo en el campo, señala que es capaz de reconocer muchos tipos de animales por sus gritos, pero en este caso, en realidad no había sido capaz de averiguar qué animal vivo haría ese ruido. Lo describe como un sonido muy gutural. Le recordó a una gran cigarra, como si todo estuviera amplificado por un gran micrófono. Las dudas lo asaltaron de inmediato, precisamente porque era un sonido diferente de todos los demás. Entonces Filiberto decidió bajar el volumen de su estéreo para escuchar mejor, y escuchó un agudo y fuerte, estridente, alternando con versos menores, muy parecido a un lamento. Después de estacionar su auto en el garage, salió y dice que el sonido se estaba volviendo más fuerte, parecía acercarse a él. No entendía bien si era él quien se acercaba o viceversa, pero al principio no vio nada, solo escuchó los gritos. Decidió volver sobre el camino de su coche, pero a pie, hacia atrás. Y mientras va hacia el origen del sonido, se detiene en la esquina de la calle. Se había creado un extraño juego de luces, formando un triángulo oscuro. Debido a la colocación de la pared y la farola. Y ahí es cuando Filiberto se dio cuenta de que no estaba solo. Él distingue algo. Justo en el corazón de ese triángulo oscuro, inicialmente lo describe como una especie de gnomo. La parte superior de su cuerpo es oscura, la inferior es clara. Se da cuenta de que podría ser un ser vivo. Pero, cuanto más se acerca a él, más disminuyen los gritos según lo percibe. Se acerca al ser situándose a unos dos metros de él. Al estar tan cerca, alcanza a ver que parece un cuero o bolsa de plástico, y convencido de ello, decide patear el suelo para ver su reacción. El ser salta al menos un par de metros en el aire, y cobra vida cambiando su forma, asumiendo una forma humanoide pintoresca. Filiberto lo describe con brazos pequeños y colgantes, y piernas más largas de lo que debería haber tenido. Llevaba vendajes rotos y sucios trapos blancos. Alrededor del cuerpo tenía una especie de bolsa que se inflaba y desinflaba, una cabeza moteada sin orejas, y sin otras características. Se recompuso de una manera extraña. Parecía no tener articulaciones. Luego comenzó a correr por el medio de la carretera. Se estrelló contra un muro de piedra, y saltando sobre él, se escapó. La primera reacción de Filiberto fue de sorpresa. No podía creer lo que acababa de ver. Decide volver al garage, y después de unos momentos de pánico, se dirige a casa, incapaz de ocultar su sorpresa a sus padres. De alguna manera, el joven trata de explicar la situación a su familia, describiendo el ser como una especie de gnomo. Su madre y su abuela apenas parecen querer escuchar las palabras, y su padre desconfiado decide ir con su hijo al lugar de los hechos. Para ver la situación con sus propios ojos. De hecho, allí en el suelo, su padre encuentra un trozo de tela blanca, ligeramente sucia, con manchas rosadas y rojizas. Deciden irse a casa y esconder la evidencia debajo de la lavadora, para evitar contactos anómalos. Desafortunadamente, a la mañana siguiente, el trozo de tela se ha ido, y Filiberto señala que, incluso durante la noche, escuchó el agudo sonido no humano muy cerca de su casa, descubriendo después que él no fue el único en el pueblo que vio y escuchó al ser esa noche. Muchos habitantes habían escuchado ruidos extraños. Los granjeros decían que algo había asustado a las ovejas. Después de esta confusa y absurda experiencia, Caponi y esta criatura se encontrarán en varias ocasiones en diferentes momentos. Pero lo que hace que esta historia sea única en el mundo, es la existencia de fotografías reconocidas oficialmente, tomadas por el mismo Filiberto, desde su segundo encuentro hasta el último. Lo que esa criatura podía hacer atormentaba continuamente a Filiberto. Pasó varias noches sin dormir pensando constantemente en ese ser. Como muchos otros en el momento, Filiberto poseía una cámara Polaroid que guardaba en su cuarto, y fue precisamente la noche del 9 de mayo, teniendo en cuenta que había pasado muchas largas noches despierto, que escuchó ese fuerte, agudo y particular sonido de nuevo. Inmediatamente se levantó de la cama, tomó su Polaroid, abrió la puerta de casa, y desde la esquina de la casa del vecino, vio una sombra que se extendía por la acera. El ser se anunció con su sombra, que luego comenzó a acercarse a él. Luego cargó su cámara y se preparó para tomar una foto, cuando la criatura lo alcanzó. Escuchó el sonido de pequeños pasos en el silencio de la noche, pequeños ruidos casi mecánicos, que indicaban que el ser se acercaba. De repente apareció una pequeña figura inclinada hacia adelante, caminando por el camino que pasaba justo frente a la casa de Filiberto. En ese momento, pateó el suelo dos veces con el pie, para asustar al ser, para demostrarle que estaba allí, pero nada pasó. El ser siguió avanzando. Este es el momento exacto en que Filiberto, presa del pánico, decidió tomar la primera foto. El flash de la cámara congeló al ser por un momento. Luego giró sobre sus talones y comenzó a correr en dirección opuesta. Filiberto sacó la primera foto y la colocó en la puerta de su casa. El ser estaba huyendo y Filiberto empezó a correr tras él, con la cámara pegada a los ojos. El ser corría cada vez más rápido y Filiberto decidió tomar otra Polaroid. Después del destello, la criatura gritó intensamente y Filiberto cayó, estrellándose contra el suelo. Desafortunadamente, el ser se escapó y el niño permaneció en el suelo. Después de toda la confusión, el padre de Filiberto despertó y encontró a su hijo afuera de la casa, aterrorizado, pero esta vez con pruebas. Los dos deciden volver adentro y esperar a que se revelen las dos fotos, porque una imagen Polaroid requiere unos 15 minutos para hacerlo. Su padre le pidió disculpas por no haberle creído antes, porque esas fotografías retrataban perfectamente a un ser. Ciertamente era un extraterrestre, un alienígena, o al menos una criatura que nunca antes había sido vista en nuestro planeta. En estas dos primeras fotos, se puede ver a este pequeño ser con la cabeza inclinada hacia adelante, y también se le puede ver parte de la nuca cuando huye, y se puede ver claramente otro bulto extraño que lleva puesto. En todo caso, Filiberto y su padre tenían oficialmente dos elementos de prueba de la existencia de algo más allá de su conocimiento, algo que probablemente no tenía nada que ver con la vida en la Tierra. Más tarde esa noche, las fotos se colocaron en una caja, que también contenía otros artículos en su interior. Filiberto lo pone en la mesa de luz y decide intentar dormir un poco, si puede. A la mañana siguiente, se despierta e inmediatamente huele algo que se quema dentro de la habitación. Rápidamente descubre que el olor proviene de la caja donde se habían colocado las Polaroids. Abre la caja y nota que las fotos han sido modificadas. Era como si hubieran sido quemadas, pero sin agujeros ni signos de quemaduras. Simplemente las imágenes ahora estaban en relieve. La superficie de la foto se había hinchado. De hecho, las fotos que ahora vieron no retrataban la forma del ser con precisión, señala Filiberto. En las fotos, se puede ver una especie de huevo, pero no se ve la cabeza que sobresale que inicialmente se podía ver. Parece que fue el ser que quemó y editó las fotos, probablemente para no dejar rastros. Luego está también el trozo de tela perdido, escondido en la casa de Filiberto durante su primer encuentro. Tal vez eso también había sido recuperado por el ser. Como se mencionó, Filiberto tuvo numerosas experiencias con este extraterrestre. Y de hecho, no terminan aquí. Porque en realidad hubo una tercera reunión. Un encuentro que también nos da otra prueba y otra fotografía oficial. El incidente tuvo lugar el 10 de agosto, más precisamente en la noche entre el 9 y el 10, la noche de San Lorenzo en Italia. También conocida como la noche de las estrellas fugaces. El 10 de agosto fue el cumpleaños de Filiberto, y como todos los años, decide ir a mirar el cielo para ver algunas estrellas fugaces. Al principio, todo era normal. No había notado nada. Pero en cierto punto, en un rincón, Filiberto se da cuenta de que una figura estaba presente. Estaba sentado allí a la vista, casi como si estuviera posando. El chico ni siquiera lo escuchó. No notó su llegada en absoluto. Filiberto quedó petrificado de inmediato. No sabía qué hacer. Lo describe con cara de tortuga. Como si fuera una tortuga grande. Dice que tenía globos oculares oscuros, y al principio no entendía si era una calavera. Si los cuencos de los ojos fueran huecos. Luego, mirando mejor, vio que era un solo ojo, porque había un reflejo de luz en su interior. De hecho, Filiberto precisa que este ser era atraído por las farolas o cualquier fuente de luz. El alienígena parecía estar interesado en otra cosa. No en Filiberto como persona. No se preocupaba mucho por él. Era como si Filiberto fuera parte del paisaje. Filiberto dice que no se parecía en nada a un ser sintiente con el que uno pudiera interactuar. Más bien parecía una especie de máquina, un robot. Sin embargo, después de unos momentos de pánico, Filiberto regresa a la casa, toma su cámara Polaroid, mira por la ventana para comprobar si el ser sigue ahí, baja las escaleras y se las arregla extraordinariamente para tomar la tercera foto Polaroid. Como ya había sucedido, el ser comienza a inflarse. Ese tipo de bulto que lleva también se infla. Arquea la espalda de una forma anormal y luego sale corriendo. Filiberto precisa que en la foto parece un ser grande, pero en realidad medía entre 30 y 40 centímetros de alto. El joven decide no poner la tercera foto dentro de ninguna caja, sino dormir junto a ella, manteniéndola sobre su almohada. Incluso decide despertarse cada cinco minutos para ver si se quema. Y de hecho, a la mañana siguiente, la foto está intacta. Tenía solo 23 años en ese momento, e inicialmente no sabía a quién acudir. Filiberto, buscando y preguntando, decidió ponerse en contacto con el CNR, el Centro Nacional de Investigaciones. Los contactó con una carta y una llamada telefónica. Querían que enviara el material, pero Filiberto decidió invitar a la CNR a su casa para estar seguro de que el material no fuera utilizado de diferentes maneras. La CNR prometió que lo visitarían, pero luego nadie apareció en la puerta de Filiberto. Mientras tanto, sin embargo, también debe especificarse que Filiberto no fue el único que intentó denunciar estos hechos, porque salieron varios artículos en la zona donde anunciaban que otras personas también habían visto un extraño ser humanoide pequeño, que saltaba y se hinchaba, y que daba vueltas por la ciudad o áreas militares cercanas. En los días siguientes, llegó al pueblo una tropa de reporteros para entrevistar a los diversos habitantes sobre la aparición de este gnomo que varios habían conocido. Filiberto, unos días después, ante los diversos falsos rumores y los diversos artículos sin sentido que se estaban escribiendo, decidió decir su verdad. Decidió contar su historia y mostrar la evidencia fotográfica que él mismo había tomado. Una fotógrafa en particular quedó tan sorprendida por esta historia que decidió hacer pública la verdad. De hecho, publicó un artículo real sobre el incidente, junto con las fotografías, representando al extraterrestre. Si bien la noticia se difundió y ganó más y más atención, las sorpresas para Filiberto no terminaron allí. De hecho, el joven justo en ese momento estaba comenzando a construir un pequeño laboratorio debajo de su casa. Durante la noche, hizo un poco de limpieza y fue reorganizando el espacio. Decide salir a tirar la basura. Y es justo ahí, en ese momento, que Filiberto Caponi tuvo su cuarto encuentro con el ser extraterrestre. Él lo ve. El extraterrestre estaba allí, pero esta vez, según la descripción del joven, el ser era diferente. Parecía más demacrado, como si estuviera completamente quemado. Era de un color rojizo más brillante, pero siempre con tendencia al marrón. Ya no tenía nada puesto. Estaba completamente desnudo. Ya no tenía las vendas blancas que traía puestas. Ni siquiera el bulto que se inflaba y desinflaba unido a su cuerpo. Otra diferencia con el ser anterior era que tenía pequeños tubos blancos que salían de su pecho, muy cerca uno del otro. Filiberto en ese encuentro quedó muy impactado. Precisamente porque el ser parecía haber tomado otra forma. Al igual que en los otros encuentros, el joven se da cuenta de que el alienígena permaneció quieto, inmóvil. Solo estaba mirando la farola. Por lo tanto, una fuente de luz. Como si ni siquiera se percatara de Filiberto. Aprovechando la situación, entra corriendo a la casa a buscar su cámara. Y una vez más, logra tomar dos auténticas fotografías Polaroid. Luego de las fotografías, el ser comienza a moverse. Asume su posición habitual, apoyando la nuca en la joroba de su espalda. Se agacha y, asustado, huye. Filiberto, a su vez, cuenta que él también corrió a la casa asustado. Mostrando de inmediato las fotografías a su familia. Lo que, sin embargo, causó terror en la vida tranquila de su madre y abuela cada vez más. Mientras tanto, la noticia se extendía cada día más. Y en el pueblo, a menudo se hablaba de lo que la criatura podría o no ser. Porque Filiberto no fue el único que lo vio. El artículo se hizo muy famoso y Filiberto tenía consigo cada vez más fotografías y cada vez más pruebas. Su recopilación de pruebas se interrumpe solo después de la última, pero no menos importante, aparición extraterrestre que vivió Filiberto Caponi. Estamos en el mes de octubre, exactamente hacia el final del mes. Caponi describe este evento como el más mágico de todos sus encuentros. Comienza diciendo que, en ese periodo, a menudo se quedaba con su abuela, porque ella necesitaba cuidados, y por lo tanto, él también se encontró durmiendo en su habitación durante la noche en caso de emergencia. Antes de ir a dormir, Filiberto siempre daba vueltas por la casa para comprobar que todo estaba cerrado. Pero una noche en particular, notó que la ventana estaba ligeramente abierta, y cuando comenzó a cerrarla, vio una apariencia anómala afuera. Era la criatura, una vez más. Estaba parado inmóvil frente a una casa abandonada, justo enfrente de la casa del joven. Filiberto explica que, esta ocasión fue diferente a las anteriores. El alienígena estaba completamente erguido. Era la primera vez que lo veía de pie, alcanzando una altura de unos 70 centímetros. Preso del pánico, el niño decide despertar a su abuela para hacerle entender que la criatura realmente existe, y mostrarle que no era algo malo, sino simplemente diferente. Después de muchos intentos, logra convencer a su abuela, y juntos salen de la casa para ver a la criatura, que sigue inmóvil frente al edificio abandonado. Deciden permanecer a cierta distancia, y cuando el alienígena está claramente a la vista, Filiberto está asombrado por la reacción de su abuela. Pensó que ella se asustaría, que gritaría y que reaccionaría conmocionada, pero sucedió exactamente lo contrario. Es como si se hubiera creado un vínculo entre su abuela y la criatura. La mujer inmediatamente sintió una gran empatía y ternura por el ser. Una conexión, como si se le hubiera hablado telepáticamente. Literalmente un momento mágico. En todos esos encuentros, Filiberto se había concentrado en entender qué era el ser, sin pensar nunca por qué estaba allí, y que tal vez necesitaba ayuda. De hecho, la primera reacción de su abuela fue pedirle a Filiberto que dejara al ser en paz, porque entendió que no debía estar allí, que estaba en el lugar equivocado, y seguramente solo estaban empeorando las cosas. Ella dijo que deberían dejarlo en paz, porque no era de su incumbencia. Filiberto, aún más conmocionado por la reacción de su abuela, decide acercarse al alienígena, asustándolo. El ser inmediatamente emite un gruñido y sale corriendo. Filiberto no duda, y con su abuela gritándole que no vaya, comienza a perseguirlo. Ambos están bajo un arco oscuro. Filiberto dice que el ser entró por el arco, pero no salió. Así que por un largo momento, permanecieron en el mismo lugar, en la oscuridad. Pero aquí también Filiberto reitera, que no hubo ningún tipo de evento anómalo. Logra tomar la última polaroid del ser, y luego corre a casa de su abuela. Esta polaroid es la más inquietante, donde los rasgos de la criatura se pueden ver casi perfectamente. Ahora en posición vertical, parece que podemos categorizarlo como un humanoide volador. Esta es la última pieza de las diversas evidencias fotográficas de la historia de Filiberto Caponi. En ese momento, un joven simple que experimentó los encuentros cercanos más sensacionales del tercer tipo. La historia de Filiberto no termina simplemente con unas fotos en la mano, sino con evidencia clara de un posible extraterrestre perdido, probablemente por error en nuestro sistema solar. Porque cuando surgen estas preguntas, cuando hablamos de ovnis, parece que todo sucede de forma precisa y rápida. Aparentemente, la policía italiana también estaba interesada en la historia de Filiberto, queriendo ocultar la verdad, llevando a Filiberto a tener que mentir sobre lo que había pasado. Inicialmente, Filiberto fue contactado poco después del famoso artículo con las fotografías, primero por la CUN, luego por varios eruditos ufólogos, y finalmente fue contactado por un programa de televisión italiano, donde decidió participar para contar su historia. Y allí empezó el serio lío con la policía. Unos días después, la noticia se había vuelto mundial, y la policía se presentó de inmediato en la puerta de Filiberto. Irrumpiendo, decidieron apoderarse de todo, en primer lugar, de las fotografías. Inmediatamente fue enviado a juicio, algo que en una nación como Italia es muy inusual, porque por lo general, los tiempos de espera, cuando se trata de cuestiones legales, son mucho más largos. Pero para Filiberto, un joven de 23 años, decidieron actuar de inmediato. Filiberto ahora declara oficialmente, que literalmente lo habían puesto en tal condición, que una vez que salió de allí, tuvo que redimensionar su historia. Había creado demasiado caos en la sociedad. Filiberto fue imputado penalmente, por perturbar la tranquilidad pública, y por difundir noticias falsas o tendenciosas. En los informes policiales, Filiberto leyó que en esa época, la gente llamaba muertos de miedo, después de ver las noticias en la televisión. Pensando en el extraño ser, que vagaba por la ciudad. Reiterando el aspecto de la celeridad, con que la policía se ocupó de este caso, Filiberto ni siquiera fue a la corte. Un juez poco después, decidió exonerarlo, obviamente con algunas restricciones. Caponi cuenta que justo cuando salía de la comisaría, lo detuvieron y lo amenazaron, diciéndoles sutilmente que era mejor que se quedara fuera de este caso. Porque no era su trabajo, ni el de ellos, meter las narices en estos asuntos, reiterando que lo importante era mantener a la gente tranquila. Sin embargo, queda una duda inusual de que se tomaron este asunto muy en serio, a diferencia de muchas otras situaciones, con un mayor grado de urgencia. Las fotografías fueron incautadas durante cinco años, señala Filiberto. Gracias a un famoso crítico de arte italiano, que luego se interesó por la historia del joven. Filiberto logró recuperar sus Polaroids. Según la ley italiana, después de cinco años, el material permanece en manos de la policía. Automáticamente pasa de incautado a decomisado, pasando así a su propiedad. Fue realmente una afortunada coincidencia que Filiberto, justo dentro del límite de cinco años, con diversos auxilios jurídicos, que solicitaron un acto de liberación del embargo, logró recuperar sus fotos. Fue acompañado al tribunal con dos abogados y un guardia. Las fotografías estaban dentro de un sobre, cerrado con lacre y con un sello. Se abrieron las Polaroids, y sin registrar nada en los papeles oficiales, a Filiberto se le entregó un contenedor, a modo de un maletín, bastante futurista para la época. Y el Estado le había dicho que mantuviera las fotografías dentro por el resto del tiempo. En caso de que el chico quisiera verlos, podría abrir el maletín, por un tiempo limitado de cinco minutos. Especifica que era de color naranja, y en realidad le habían dicho que era un producto que aún no estaba en el mercado. Se usó en muy pocas estructuras secretas, pero no era dañina. Solo se utilizó para guardar las fotos para evitar el deterioro. Sin embargo, después de algunos años, Filiberto se encontró en un hospital con un radiólogo que llevaba un maletín, naranja, cuadrado, no rectangular como el suyo, pero muy parecido. Filiberto, curioso, descubrió entonces que se trataba de un nuevo tipo de contenedor que usan para almacenar las placas de rayos X para evitar el deterioro. ¿Por qué le dieron un objeto de tanto valor a un joven común y corriente por meras fotografías? Filiberto concluye su relato señalando que, primero, cuando revisó las fotos, notó que habían sido examinadas mucho. La mayoría de ellas estaban rayadas y numeradas. Detrás de las fotos, incluso faltaban piezas que habían quitado, recortadas para analizar mejor el material. Y, segundo, que el maletín naranja secreto que le habían entregado realmente no había sido documentado oficialmente, que en el informe de publicación final quedó registrado todo lo que se le había devuelto a Filiberto, excepto por este contenedor naranja en particular. ¿Por qué motivo? ¿Por qué tuvieron que ocultar este detalle? Todo ello hace pensar en la importancia que se les dio a esas fotos. Hace pensar en cuánto esta situación, si se hace pública, realmente podría cambiar el curso evolutivo de la historia. Hay demasiadas acciones extrañas realizadas por gobiernos que están saliendo cada vez más a la superficie. ¿Por qué ocultar una evolución tan inteligente? Toda la historia de Filiberto Caponi, que es sólo uno en un millón, ¿es posible que esté todo inventado? ¿Pero por qué? ¿Con qué propósito? Ese encuentro sigue siendo el último de los encuentros de Filiberto del tercer tipo. Ahora tiene 52 años y asegura que nunca ha tenido que lidiar con situaciones similares. Aunque su vida ciertamente ha cambiado desde esos días, decidió creer por lo que había pasado. Y decidió hacer pública la verdad, luchando de alguna manera, junto con ufólogos y estudiosos, para informar al mundo sobre esta posible forma de vida, que no es humana. Filiberto también señala que el lugar donde vivió siempre ha sido reconocido como un lugar místico, con respecto al tema OVNI. Muchos ufólogos estudian ese territorio y muchos testimonios cuentan historias de avistamientos. Y había otras fotografías, fotografías tomadas por cinco bomberos, quienes en ese momento se encontraban en una misión en helicóptero. Vieron y fotografiaron a este ser en el mismo periodo de los encuentros de Filiberto. Estas fotografías, obviamente, fueron incautadas por la policía, y las grabaciones de ese día también fueron retenidas. En estas grabaciones, están los cinco bomberos quienes informan haber visto un humanoide volador, que literalmente estaba a punto de chocar contra ellos. Declararon que tenían que hacer una maniobra de emergencia para evitarlo. Luego tuvieron que aterrizar para comprobar el estado de su vehículo. Cuando las piezas del rompecabezas se unen, la verdad puede salir a la luz. La criatura que conoció Filiberto es ciertamente muy especial. Podría tomar muchas formas y podría comunicarse con el pensamiento. Estamos en el 2023, y en todos estos años, después de mucha investigación y testimonios, hay teorías que explican en detalle cuántas especies alienígenas existen, cuántas especies alienígenas han estado siempre en contacto con los humanos, y que todavía viven aquí en la Tierra. Si tratamos de crear una identidad basada en avistamientos y numerosos contactos, las conclusiones que eventualmente se sacarán no estarán tan lejos de la verdad. Partamos de una clasificación muy general, basada en el primer impacto visual, una clasificación que podríamos definir como de carácter más estético que científico. Humanoides A pesar de que tienen una apariencia muy humana, instintivamente, ninguno de los que han tenido la oportunidad de verlos pensaron que eran seres humanos reales. Pequeños, no grises. Los testimonios los describen con la piel verde y en ocasiones cubiertos de pelo. Criaturas animales Seres muy parecidos en apariencia y movimiento a los animales. Criaturas robóticas Seres claramente mecánicos o de aspecto metálico, a veces completamente de metal o de una sustancia muy similar. Luego, están algunas especies que son las más importantes y que forman parte de la macroestructura de las razas alienígenas. Los grises Probablemente para ser asimilado a estados alterados de conciencia o a las expresiones visuales estimuladas por elementos externos. Serían en la práctica los extraterrestres descritos en las películas que muchos afirman haber visto realmente. El primer caso en el que aparecen es claramente identificable con el evento de Roswell. Hay muchos testigos, tanto civiles como exmilitares, que aseguran haber visto los cuerpos de unos extraterrestres de piel gris y que medían alrededor de un metro veinte de altura en julio de 1947. Al indicar una raza alienígena muy específica con el término grises, se observan muchas diferencias sustanciales dentro de ellos. Esto nos lleva a pensar que hay varias especies de grises, quizás con las mismas intenciones, pero no todas parecidas entre sí. Grises clásicos. Altura Alrededor de un metro veinte. Piel de color gris claro muy suave al tacto. En algunos casos, arrugada o llena de hinchazones. Musculatura delgada, seca. Los músculos parecen flácidos, sin tono. A veces tan reducidos que parecen incluso adheridos a los huesos. Pelo completamente ausente. Solo en algunos casos se ha descrito como de color rubio, oscuro o claro, pero es muy probable que fueran híbridos. Manos. Tiene la característica de tener cuatro dedos. Ojos. A menudo descritos como cubiertos por lentes grandes, oscuros y blandos. Quitando estas lentes particulares, los ojos son realmente muy grandes e inclinados. Las pupilas adquieren un color azul o marrón. De su piel, en algunos casos se ha descrito la pérdida de un líquido casi similar a nuestro sudor, pero con un olor más ácido. Probablemente sea un método para expulsar toxinas y esto justificaría el mal olor. La estructura del cerebro. Un cráneo mucho más desarrollado que cualquier otro conocido permitiría a estos seres compensar por la evidente falta de fuerza muscular al contrastarla con una notable psíquica y capacidad telequinética. Los numerosos informes de testimonio sobre su capacidad para moverse sorprendentemente rápido ha dado lugar a la hipótesis de una posible interacción o manipulación del espacio-tiempo. Los nórdicos Los primeros en mencionar a estas criaturas extraterrestres posteriormente catalogadas bajo el nombre de nórdicos fue el famoso contactado estadounidense George Adamski. En sus libros los describe con cabello rubio a menudo largo y ojos azules. Su altura se estima en alrededor de un metro y setenta y cinco centímetros. Aún según Adamski algunos de ellos ya habrían estado viviendo en la tierra durante algún tiempo bajo una identidad terrestre. Otro gran partidario de esta raza alienígena es el suizo Eduard Billy Mayer quien declaró abiertamente que había tenido muchos contactos con ellos especialmente entre los años 1976 y 1979. Incluso el almirante y gran explorador estadounidense Richard Byrd informa haber tenido contacto con los nórdicos. Los hechos sucedieron en 1947 pero la descripción de los extraterrestres no coincide con la reportada anteriormente. nórdicos clásicos altura aproximadamente un metro noventa a dos metros de altura piel de color claro y libre de defectos musculatura prominente pero a la vez armoniosa cabello rubio claro manos parecidas a las nuestras con cinco dedos ojos en su mayoría de color claro más grandes de lo normal y colocados bastante inclinados parecen poseer las mismas habilidades reproductivas que nosotros los humanos y la habilidad de cambiar su densidad molecular usando el pensamiento reptilianos los reptilianos también son particularmente conocidos porque son parte o parecen ser parte de esa misteriosa herencia histórica tan querida por la fanarqueología leyendas e historias de todo el mundo hablan de seres con rasgos muy similares a los reptiles set el dios egipcio a quien el cocodrilo era sagrado yam el dios dragón del mar de los sumerios quetzalcóatl la serpiente emplumada de los aztecas releyendo los testimonios al respecto parece que existen varias razas reptilianas algunos también del tipo anfibioide es decir con capacidad de sobrevivir incluso en el agua otros del tipo insectoide por su parecido con los insectos reptil clásico altura alrededor de un metro ochenta a dos metros veinte de altura piel dura lisa y escamosa de color pardusco musculatura fuerte y a menudo muy superior a la de los humanos pelo completamente ausente a veces se han observado crestas o protuberancias en el cráneo manos las manos tienen cuatro dedos tres más un pulgar oponible ojos bastante grandes con iris y pupila dorados fisiología y postura muy similar a la humana ciertamente poseen la misma capacidad reproductiva que nosotros los anunnaki venerados como dioses por los sumerios se supone que en realidad vienen del planeta nibiru durante el último paso cercano de su planeta con la tierra se envió una misión encabezada por enki y que se desarrolló principalmente en el valle del nilo y en mesopotamia favoreciendo un rápido desarrollo social y tecnológico de las civilizaciones preexistentes se trata pues de una civilización fundamentalmente benévola que sin embargo no vaciló para explotar los recursos minerales de nuestro planeta es posible deducir la aparición de los anunnaki a partir de numerosos hallazgos arqueológicos los azules vienen de una porción del espacio entre cassiopea y andrómeda miden de 190 a 200 centímetros de alto son completamente azules y a veces tienen un borde en la cabeza en forma de cresta son delgados pero muy fuertes tienen ojos un poco más grandes que los ojos humanos y no tienen orejas estos extraterrestres han sido vistos por contactados importantes como martinovich y collier los azules no solo se basan en la exploración espacial y la tecnología sino sobre todo en la espiritualidad los dargos son muy altos de unos tres metros y tienen un aspecto completamente diferente de los otros extraterrestres tienen púas a los lados de la cabeza son escamosos y de color verdoso con ojos amarillos y de forma triangular y con balanzas en lugar de manos los dargos también han sido avistados en Italia por Fortunato Sanfretta quien fue secuestrado varias veces por estos seres además de en Italia también han sido avistados en muchos países de América Latina en conclusión el documental que acabas de ver nos ha llevado a un fascinante viaje al mundo de los ovnis y las diferentes razas extraterrestres que se dice viven en la tierra y en el universo a lo largo de la narración hemos estado expuestos a una gran cantidad de relatos de testigos oculares avistamientos y supuestos encuentros con criaturas de mundos distantes existen numerosos elementos que sugieren que nuestra especie no es la única que habita el universo la inmensidad del espacio con miles de millones de galaxias y estrellas ofrece infinitas posibilidades para el desarrollo de la vida exploramos testimonios de personas de diferentes orígenes culturales y sociales todos unidos por la experiencia de avistamientos o encuentros cercanos con criaturas extraterrestres esta convergencia de experiencias si bien no puede tomarse como prueba definitiva sugiere que puede haber más en el tema de lo que se reconoce oficialmente además el documental analizó las descripciones de varias razas extraterrestres que pueden estar viviendo entre nosotros o que periódicamente visitan la tierra conocimos a los grises con su peculiar fisonomía y su participación en los llamados secuestros los testimonios de contactados y abducidos han proporcionado detalles interesantes sobre las entre esas criaturas y la humanidad del mismo modo exploramos las teorías que rodean a los extraterrestres nórdicos que se describen como seres humanoides altos rubios con un fuerte interés en nuestro desarrollo evolutivo además de estas razas específicas también ha habido menciones de otras entidades extraterrestres como los reptilianos que según algunas teorías pueden estar viviendo entre nosotros en forma humana estas especulaciones han alimentado debates apasionados todavía hay muchas preguntas sin respuesta que requieren más investigación e investigación objetiva para llegar a una comprensión más clara aunque ahora somos conscientes de tantos hechos que han sucedido en estos interminables años de historia sin embargo lo que ha intentado transmitir este documental es la idea de que el universo podría ser un lugar lleno de vida con otras especies que podrían ser muy diferentes a nosotros esta posibilidad plantea cuestiones importantes sobre nuestra posición y nuestro papel en el tejido infinito del universo eso